El jugador siempre que coge la pelota 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 ¡Feliz! 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 Penalti a favor de Cerpe, cruzados en el torneo de Atahualpa, Tomás Reyes. ¡Masgo! Un partido. ¡Feliz! 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 ¡Gol! ¡Vente por diez, de ser mejor! ¡Gol! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gol! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! Coronado le pegó fuerte a media altura el arquero Triana nunca llegaba el arquero mejor plazo no alcanzaba a llegar potente y decreta el 1 a 1 entre ser independiente Real Nariño se estupea el 3 el fin de pierna derecha a partir de la pata a la repita se acomoda muy bien fuerte bien cortada y hace el fin de la repita gracias a la repita ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor!